Bueno, me llamo Pablo García y estoy dando la vuelta al mundo en bicicleta. La realidad comencé el viaje en el año 99, desde Macedió. Yo viví cinco años en Brasil y trabajaba como guía de turismo. Y un día que entendí que las cosas tenían que cambiar. No estaba contento con lo que hacía. Sentía que me estaba gastando los mejores años de mi vida. Y quería tener una experiencia diferente, viajar de una manera no convencional. Y pensé que podía dar la vuelta al mundo en bici. Entonces me compré una bici, apenas un par de mochilas y me puse a prueba. Me vine pedaleando desde Macedió hasta Buenos Aires en el 99. Y una vez que llegué, contacté empresas, hice carpetas, conseguí algún sponsor, un pasaje aéreo para África, una bici nueva. Y finalmente en el año 2001 me fui para Sudáfrica. Y desde entonces estoy viajando. He recorrido todo África en 27 meses, de Sudáfrica hasta Egipto. Luego recorrí Europa, más de 30 países. Medio Oriente, Asia. Estuve cuatro años en Asia. Llegué a lugares distantes como Japón, Mongolia, Tíbet. Y luego por el sudeste asiático bajé hacia Oceanía y de ahí volé para Alaska. Salí de Alaska hace cinco años y llegué a Ushuaia hace cinco o seis meses. Y ahora subí por el resto de las provincias argentinas hasta Formosa. Y vine a visitar Paraguay, mi último país, antes de terminar el viaje, en Buenos Aires a final de octubre. Para que tengas una idea, el viaje que ya tiene 16 años de recorrido, cumple aquí en Asunción un poco más de 165.000 kilómetros. Y Paraguay es el país 106 que visito en esta vuelta al mundo.